Hola que tal gente de la Geberteca, bienvenidos a un nuevo Gameplay Estoy probando si mi voz se escucha y se ve bien Y claro que si es, así que entonces, bueno, bienvenidos aquí a este nuevo nivel de la mansión Bueno, ya habíamos estado en el capítulo anterior, pero... Estaba cabrón, estaba perrón Estaba perro esto Oh Jesus Bueno, ya llegamos a encontrar este trapito Ya encontramos este trapito Este... Tenemos que agarrar todas las notas musicales Entonces pues basta... Basta de lloriqueos, vamos por más notas musicales Tenemos 47, estamos a punto de llegar a la mitad 48 49 Y pensé que iba a estar más complicado este laberinto Pero la verdad es que no, eh, fíjense, está un poco... Ok, se tiene que mover este compirri Para nosotros poder... Jaja, te la pelas Ah, ¿qué? No, pues... Traspasan paredes, ni... Ok, conseguimos esta que no nos sirve de nada Y... No, pues... Listo Ok, tenemos dos oportunidades más de... Pero ya no hay nada aquí, ¿no? Oh Jesus Tenemos una entrada a la cual... Ay, no mames No, 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 no Corre, corre, corre Mierda La hemos regado Era para acá We did it, man We did it Ok, entonces ya pasamos de este lado Ya agarramos la de allá ¿Qué nos falta? Oh, ya sé cuál nos falta Nos falta ir a la casa A la casa, bueno, no a la casa embrujada Pero Queremos más vida Gracias Ok, no podemos llegar por allá ¿Pero qué tal por acá? Por acá sí se puede, ¿no? Yo necesito... Oh Esta es la que no podíamos hacer Que era el de resolver el rompecabezas O esta cosa Pero... Ok, son los hoyos Se supone que... Greetings, oh solid one Oh, ya Ok, entonces ya se ven aquí Es... Van... Me carga la shit Ahí está la N Carajo Banjo Y luego va el Kazooie Vamos a buscarla acá Me carga Me carga Ya no me pueden tocar Banjo Kazooie Kazooie Nooo Ok, bueno Pero ya sabemos cómo es ¿No? Entonces nada más hay que llegar Este... Ay, jolines Ay, santo dios Este... Vamos a agarrar otra vez la casita A ver si todavía está No está la casita Pero sí está la... Esta cosa Entonces, ok Digital Y... Vamos a por ella Ok, ya lo tenemos claro ¿No? Ya todos lo tenemos claro Entonces vamos por esta... Esta cosa Nada más es subirte Y fíjense que me cagué Porque no sabía, eh No leí... Estoy grabando antes de ver los comentarios Adiós, entonces Man Banjo No va esta Banjo K Ahora la Z Kazooie Falta otra O Ahora va la I Wow Eli At last The puzzle is solved Take this thing Ok, sí, sí, sí I'm leaving this gloomy shit Ok, sí, adiós ¡Au! ¡Au! Perfecto Entonces ya conseguimos esta cosa Ya nos damos de aquí Y ahora sí vamos a la de la calaverita A que nos dé nuestro poder De este nivel Que la verdad es que no sabemos Dónde está el... Ah, aquí está la calaverita Y para llegar a esta calaverita Ay, 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 ay A ver, tiempo ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Ah Ok, entonces para poder llegar allá Ok, ya sé dónde Ya sé cómo Ya sé cómo Aquí nos subimos Oh, vaya Tenemos uno de estos Y cotoco Ok, entonces Ah, cabrón Ah, cabrón Ah, cabrón Ok, no sé qué pedo Ok, wait Oh, mierda Ay Oh, shish Holy shit Oh, holy shit Me están persiguiendo Ok, entonces por aquí ¿Y cómo me salgo de aquí? Bye, amigos Ok Ok Ok, a ver No A ver No, pues es que no llego Oh, sí llegué Ok Ok Ok, ok, ok 77 Y pam, pam, pam Y pam, pam, pam ¡Ay, no! Ok Ok Casi Casi la riego, señores Ok, ok, ok Ok Entonces vamos otra vez para acá Ay, no seas cabrón Neta, pajarito Ahora sí que no te pases de rojca, carnal Ok, hay uno para saltar Ok Ok Paz, paz Ok, ya tenemos este también Ahora solo nos falta Ok, ¿cómo vamos a llegar? A Básicamente Aquí ya fuimos Aquí ya fuimos Necesitamos llegar allá Yo creo Sí, me voy a tirar para allá Ah, soy una pistolión Soy una No me digas eso Neta Neta Esas pican cabrón Neta resulta que esas pican cabrón Me acaban de hacer Me acaban de hacer la maldad, eh Fíjense Sí me hicieron la maldad y rica Me hicieron la maldad sabrosa Se supone que es por aquí ¿Cómo llegamos allá? Debe de haber alguna forma de poder llegar allá La cual no sabemos A ver, vamos a intentar de nuevo por aquí Tranquilos Vamos a agarrar las Las piezas A Wilson Oh, Jesus Ahí está Bueno, vamos para arriba Porque ya me estoy ahogando Listo Ok, ya casi Ya casi, señores Ok No No Oh, tengo que subir Me faltó una Ah, no Pero está perro Si me tocan ya me morí A ver, más bien voy a intentar meterme a esta cosita que está aquí A esto Voy a ver si se puede No, pues no puedo Estoy seguro que tengo que hacerme chiquito o algo así Vámonos Me falta Acuérdense que me falta una, eh Acuérdense que me falta una Ok Ok Ok, entonces Carajo Es que Tiene que haber una manera de encontrar una llave o algo parecido Me cago Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago ¿Cómo es posible, wey? Maldita sea A ver ¿Cómo llego? A ver Voy a subir Oh, tal vez llegando a la de allá ¿Dónde estaban las, 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 las botas? ¿Dónde estaban las botas corredoras? Por lo que estaban las botas corredoras, ¿no? Me chingado Ahí estaban las, ahí estaban las, ahí estaban las botas corredoras Ok Aquí están las corredoras A ver, vamos a ver si podemos, eh Necesito una llave, entonces Big outdoor kid, very stupid, very not fast Ah Vaya Acabo de abrir la llave ¿Nos vamos a hacer un picotazo y ya? Me cago en la hostia, tíos Me cago en la hostia Ahora sí Ahora sí llego, papás, eh Agua que ahora sí llego Agua que ahí vengo, agua que ahí vengo Ok, lo logramos Ahora ¿Aquí qué pues? ¿Aquí qué pues son? Ok, hay fantasmas, hay camas Qué chingados Ok, tengo que llegar para allá entonces, ¿no? Ok Ok Ah, miren Ok, hay para vida Y aquí también hay para vida Ya tenemos donde morirnos Ok 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 ¿Acá? ¿Que es para dónde? Ok, para allá Ok, hay una mano tocando You can follow You can follow him on the keys Ok A ver A ver A ver Copy this turn a la mesa Ok 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 gehe Ok Ok Ah Ok Luego ate Me la pelas Ok, ahora hay que subir Y para subir Hay que ir para A Shingao Puede ser para acá Y puede ser para acá A Wilson Y para acá Listo, tenemos otra pieza Tenemos seis piezas ya Ok Ah, ah, ah Una vida Ah, 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 ah ¿Qué dijeron? Ok, aquí está para volar ¿Y hacia dónde volaremos? Oh, allá arriba hay cosas Oh, vaya Vamos allá arriba Perreo, muere perreo Ok Entonces ya vamos aquí Oh, vaya Antes de que me empiecen a molestar De una vez dos, no Ok, listo Entonces A ver, ¿esto qué pedo? Ok, en el ojo salió una de estas Gracias Madre santa Tengo miedo Voy a caminar lento Porque tengo miedo Y pam, pam, pam Y pam, pam Ja, ja, ja Fuck you Ahora pues vamos a tirarnos No, pero se había saltado Ay, qué mierda Vamos a agarrar los cachivaches Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Aquí ya tengo una Ok, vamos por el segundo No Ok Una vez Ok, tengo una vida Me faltan Sí me faltan bastantes Fíjate Fíjense Fíjense que sí me faltan bastantitas Pero Ok, vamos a Aquí ya no puedo entrar Ok Ok, eso quiere decir A ver, espérate A ver, espérate A ver Ay, 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 ay A ver si no Ya la regué A ver Speed of one Vamos a ir acá Entonces aquí debería haber una puerta ¿No? Oh, mira No es una puerta Vaya Qué estúpido soy Amigos Sí, sí Soy un estúpido Pero no importa Necesito 20 nada más Oh, aquí hay Conviértame en algo ¿Cocodrilito? ¿Será cocodrilito? A chingar Pues ahora soy una calabacita Soy calabacín ¿Me meto aquí? Soy calabacín No No puedo disparar No puedo hacer nada Solo soy una calabacita ¿De qué chingada me sirve ser una calabacita? No, pues chido A ver Si yo fuera una calabacita A ver, voy a meter aquí Uh-huh Si puedo entrar Oye Chinga Ah, pues ahora No ¿Por qué no llego? No ¿Cómo le hago, pues? A ver Si me meto por aquí Ya, pues aquí qué Y tampón Y tampón Y tampón Y tampón Vaya No sé qué pedo No puedo atacar No puedo disparar No puedo hacer nada ¿Para qué carajos Quiero hacer una de estas? Ok, tengo que encontrar Alguna manera De poder hacer algo Servible De esto No es lo que yo digo Vaya amigos Creo que estoy un poco perdido Este No sé qué hacer Vamos a ver acá Es que no puedo hacer nada Malditas calabazas A ver Aquí debo de poder Hacer algo Sabes que no puedo Disparar Ni nada ¿Aquí qué? Hacer algo Isch Ano Descndio No 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 No, pues, ¿qué pedo? Ok, amigos No sé qué hacer Estoy perdido Estoy perdido, bro Voy a entrar otra vez aquí ¡Basura, estúpida basura! ¡Ahhh! A ver Voy a entrar otra vez a la casa A ver si no me da algo más que hacer Estúpida porquería del demonio Estúpida 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 A ver, muchacho ¿Qué pedo? ¿Tengo algún poder? A ver Oh, se acabó, se acabó el tiempo, señores Se acabó el tiempo Yo no sé qué hacer Hasta aquí voy a dejar la campaign del día de hoy, señores Hasta aquí voy a dejar la campaña de baño de Kazui por esta semana Nos vemos hasta el lunes Por favor, en los comentarios pónganme si saben qué hacer Si saben, este... Pues, esta cochinada, qué más puede hacer Por favor, avísenme Y bueno, eso es todo por el día de hoy Yo soy WerberGuerro No se les olvide que los amo Los quiero mucho Y no se les olvide Suscribirse Ah, no, es cierto Like, suscribirse Y comentar aquí abajo, ¿vale? Nos vemos Bye, bye